Irún, 7 de junio de 1925. El semanario de la ciudad El Vidasoa opina sobre la actualidad y en el mismo encontramos algunos temas que sucedieron por aquella época en Irún. Bajo el título de En la calle, informa el cronista que, con que este año no hay alarde, según dicen por ahí, a boca llena unos cuantos. ¿Es verdad, don Serafín? ¿Quién ha inventado todo eso? ¿No será algún zascandil de los muchos que se alegran viendo a los demás sufrir al pregonar desaciertos de los que con noble fin trabajan en bien del pueblo? Pues lo he oído decir a unos chicos y el runrun me va pareciendo a mí que tiene algún fundamento. Vaya, no me hagas reír. Dicen que no hay general. ¿Que no hay general? Hay mil que quieran serlo ese día. Lo que ha ocurrido es que aquí, al saber que don Eusebio no se puede decidir a serlo, también este año, porque algo le impide al fin de aceptar. Y como el tiempo no puede seguirse así, se ha pensado en la persona que le va a sustituir, y mañana hay general. ¿Quién va a ser don Juan, don Luis? Ya los mismos capitanes que se van a reunir para organizar las fuerzas lo saben, porque el fajín y el bastón de general ya está encargado a Madrid. Caramba, cuánto me alegro para poder desmentir todos los falsos rumores que inventan por ahí. A todos esos chismosos les puedes muy bien decir que el actual ayuntamiento jamás pensó el suprimir ni el alarde ni las fiestas tradicionales de aquí. Antes bien, por el contrario, las fiestas que han de venir de San Pedro y San Marcial tendrán atractivos mil si el tiempo no lo malogra, pues muchos han de acudir no solo a ver del alarde la cantinera gentil, sino también a otros tipos que se podrán exhibir en las tres exposiciones que se celebren aquí. ¿Quedamos en que habrá alarde? Te he repetido que sí, pues todos los que se oponen a tan patriótico fin, esos son los verdaderos enemigos del país. Lo dicho, y hasta otro día. Bien, agur, don Serafín. En otra de las páginas, y bajo el título de Corro con Hadas, informa brevemente el cronista que Guipúzcoa todos los años da días de gloria al fútbol vasco. Este año Irún ha soñado mucho en el mundo deportivo con motivo de su triunfo sobre el Boca. También sus victorias en Suiza entusiasmaron a todo España. Y ahora con el arrojo, valentía, ciencia, técnica y todo de nuestros jugadores, Gamborena, Herradkin y Pepito, han hecho que el nombre de Guipúzcoa sea ensalzado por propios y extraños. Y en el semanario podemos ver algunos anunciantes de la época. ¡Gracias!